Quedarse con esta silla de la presidencia, el presidente Trump viajará desde Miami, Florida, un estado que visitó y que sabe que es importante para él debido a la fuerza que ha cobrado con los latinos de este estado, principalmente cubanos, americanos, se dirige hacia el norte de California, hacia el estado de Michigan, pero también a Pensilvania. Ojo con Pensilvania, hay 20 votos electorales de por medio que ambos candidatos buscan quedarse con ellos. Biden también está visitando ese estado, un estado que en 2016 se pintó de rojo y que hoy los dos saben que es claro y elemental para quedarse con la presidencia. Tal vez sea el estado más importante, Francisco. Y bueno, las elecciones llegan con extremas medidas de seguridad en la Casa Blanca, donde el presidente Trump va a esperar los resultados. ¿Qué están haciendo allí? Así es, por lo menos en las zonas cercanas a la Casa Blanca ya se creó un blindaje, que se ha instalado un cerco de metal de más de dos metros de altura que no se puede escalar. Además, la policía de Washington, D.C. ya ha dicho que se ha preparado por meses para el día de las elecciones y también se tiene el dato de que hay por lo menos 200 efectivos de la Guardia Nacional en espera de ser llamados en caso de ser requeridos. Pero hay que destacar que no solo hay preparativos en la Casa Blanca ante posibles protestas, negocios en varios estados del país están tomando precauciones contra el vandalismo. Cuéntanos al respecto. Así es, ya lo hemos dicho. Se preparan como si viniera una gran tormenta. Negocios aquí en Washington, D.C., en la ciudad de Nueva York, pero también del lado de la costa oeste, en la ciudad de San Francisco, han colocado tablas de madera en ventanas y puertas, preparándose, como bien lo dices, en caso de que se registraran algunas protestas violentas, pudieran tener a salvo a sus negocios y evitar que sean dañados en esos movimientos que podrían darse.